Con su venia, presidenta. Buenos días, buenas tardes a todos y a todos. En los últimos 100 años en nuestro país ha habido un gran avance jurídico en la protección de los derechos de la mujer. Sin embargo, algunas de nuestras leyes siguen desactualizadas y son lesivas a los derechos humanos y la equidad de género. Este es el caso del Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 1928. Aunque en cada entidad federativa existe un Código Civil local y estos deben contener disposiciones similares al federal, algunas son contradictorias entre sí, impidiendo el avance de la igualdad de género que establece el artículo cuarto constitucional. En aras de contribuir a dicha equidad, la propuesta de esta iniciativa es derogar el artículo 158 del Código Civil Federal que a la letra dice, artículo 158, la mujer no puede contraer nuevo matrimonio, sino hasta pasados 300 días después de la disolución de la anterior, a menos que dentro de este plazo diera a luz a un hijo. Como es notable, este artículo impone una carga exclusiva para las mujeres en detrimento de sus derechos humanos. Si bien los estados se guían por sus propios códigos, es necesario que haya armonía entre estos y las disposiciones federales. Esta idea no es nueva, una iniciativa similar fue aprobada el 23 de noviembre del 2017. El proyecto de decreto se envió a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo, pero no fue dictaminado por lo que se desechó posteriormente. Hoy en día la realidad legislativa es distinta. En consonancia con la cuarta transformación del país, el Congreso de la Unión inició sus actividades bajo la premisa de ser la legislatura de la paridad de género, buscando garantizar que las mismas oportunidades para hombres y mujeres. En este contexto, consideramos que es necesario derogar todas aquellas disposiciones que merman los derechos y oportunidades de las mujeres. Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía a la siguiente iniciativa como proyecto de decreto. Único, se deroga el artículo 158 del Código Civil Federal. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Rapidísimo. Se turnan las comisiones unidas de justicia y de estudios legislativos.